¡Adiós! ¡Adiós! No me pago en pie No me pago en pie No me pago en pie No necesito ver ti adoro No me pago en pie No me pago en pie Si yo no me pago en pie Si yo no me pago en pie Mi corazón te pide ser Me pago en pie Y me convencí, que nada importa la vida, si tú me estás junto a mí. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Las horas de la noche vienen, y estoy cansado de bajar lejos de ti, y quiero descansar. ¡Vamos! Y me convencí, que nada importa la vida, si tú me estás junto a mí. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. Ven, te necesito para que vienes sentido, a este corazón que no encontraré con su sido escondido. ¡A